Este IRP es un sistema integral administrativo diseñado para la empresa pequeña y mediana, el cual está basado en la nube computacional y permite fácil acceso a aplicaciones administrativas para todo tipo de empresas de una manera sencilla y sin tener que invertir en infraestructura. Está pensado para ser utilizado desde un módulo sencillo hasta un sistema completo integral. Tiene sistemas o módulos como contabilidad, cuenta por cobrar, business intelligence, administración de proyectos, ventas de recursos humanos. Está de una manera simple y sencilla, no requiere de infraestructura potente porque se utiliza a través de la nube computacional y con un solo navegador puede ser utilizado sencillamente. Un punto importante de poder divulgar el proyecto aquí en Campus Party fue la proyección que se tuvo a través de empresas tan importantes como las que estuvieron patrocinándolo. El tener una ventana abierta hacia poder presentar tu proyecto y tus ideas hacia gente que ya conoce tecnología, hacia gente que está interesada y lo más importante es la retroalimentación de la misma gente del Campus Party. Fue una experiencia bastante agradable y esperamos poder obtener cosas buenas de todo esto. Ctlabs contribuyó mucho en la parte de la proyección, en darnos un espacio para poder presentar nuestra idea, en aceptar nuestras ideas aunque pareciera que no era el tiempo correcto. Yo agradezco mucho a la organización el que nos haya podido dar ese espacio que yo creo que fue lo más importante. Dejo mis datos de contacto, mi nombre es Dante Robles Vázquez, mi correo electrónico es dante.robles.gmail.com Mi teléfono en México es 81-8675-4083. Cualquier cosa estoy ahí para que me contacten. Gracias. 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 Gracias.